Debido a los fuertes golpes que recibió a su ansada edad, en un intento de hurto murió un anciano de 80 años en un centro asistencial de Bosconia. Se trata de Antonio Rafael Polo de la Hoz, quien permaneció durante dos días recibiendo atención médica, pero las lesiones que le produjo un supuesto delincuente ocasionaron su muerte el sábado en la clínica Sinaí-Vitáis de la citada población. El reporte de las autoridades indica que los miembros de la Fuerza Pública inicialmente no fueron alertados del supuesto acto vandálico, solo hasta el sábado que se produjo el deceso del hombre de la tercera edad. No hubo información de la ocurrencia de los hechos por parte de los familiares ni por parte de los centros médicos, aseveró una fuente. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a una morgue de Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Valladupar, donde fue sometido a la necropsia de rigor.